¿Quién dijo que todas las radios son iguales? Éxito, éxito, acá están solo los mejores Acá, 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 todo lo que suena es éxito 90.9 Música de la buena Éxito, éxito, 90.9 Música de la buena ¿Y sabes qué? Al alcance de tu mano Éxito En campaña contra el estrés Y los ruidos molestos Éxito es Igual a 2 Éxito Digan lo que digan Éxito 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 Una emisora para sentarse a escuchar 90.9 Éxito Radio Éxito El placer de la música En el aire hay muchas sensaciones Éxito 90.9 Sensación Éxito Esta es la música Esta es Esta es tu música Tu música Éxito Éxito Música de la buena De la buena ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes? ¿Sabes por qué son todos éxitos los demás que escuchas? Porque estás en la emisora de los éxitos Éxito 90.9 Sólo los mejores Sólo los mejores Éxito Proba Éxito Éxito Probate con éxito Proba Éxito Éxito Te va a gustar Éxito Te va Este tema te lo dedico a vos, papá Algunos Tienen su lugar Yo tengo el mío 90.9 Éxito Música Como la gente Éxito Éxito 90.9 No se trata de escuchar radio Sino de escuchar buena música Es Es Agradable Es afectiva Es estimulante Es Original Éxito Para los amantes de la buena música Éxito Que a vos te gusta Sentí el poder de la música Sentí el poder de la música Sentí Éxito 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 Pero solo pocos lo consiguen Éxito Todo lo que necesitas oír Lo que no es hacer Éxito Fui